de la ciudad de México. No existe un método más eficaz, eficiente y efectivo para la obtención del conocimiento como la lectura. Este es el pensamiento de un académico que encontró en los libros la amplitud mental necesaria para hacer su propio camino en el mundo de las letras. Mi pasión por la lectura se ha desarrollado porque a mí me gusta cuestionar todo lo que pasa a mi alrededor. Siempre tengo preguntas por contestar y estas preguntas son precisamente las que me han permitido a mí instruirme y buscar respuestas en todo lo que me rodea. Porque cada elemento de este mundo está compuesto por algo que es desconocido. Y a pesar de que el hombre crea saberlo todo, nunca vamos a tener un conocimiento absoluto. Se dice que la realización del conocimiento se evidencia cuando el ser es expuesto a situaciones complejas. Pero en el caso de Juan Diego, su vida ha sido una constante superación. Antoine de Saint-Exupéry, el escritor francés, autor del Principito, un gran escritor, que el hombre solo se mide cuando se enfrenta ante un obstáculo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos un obstáculo y sabemos enfrentarnos a él, es ahí donde nos damos cuenta de quiénes somos, de qué estamos hechos. Y yo creo que mi condición fue la que me obligó a buscar alternativas viables para poder llevar un modelo o una calidad de vida diferente. Su salud nunca ha sido un impedimento para nutrir su intelecto. De hecho, su cerebro, que ha afrontado la presión por la acumulación excesiva de líquido cefalorraquidio dentro del cráneo, se convirtió en su mejor aliado. Y es que yo soy un paciente con hidrocefalia. La hidrocefalia es una enfermedad que consiste en la ruptura de un conducto que conduce el líquido cefalorraquidio del cerebro a la columna. A esa edad de los cuatro años, el neurocirujano me dejó sin la válvula y a través o a raíz de este error, caí en cuidados intensivos. A Juan Diego lo tenían que operar, no era pues de mucha urgencia. Y un neurocirujano lo operó. Después de la salita de cirugía, entré yo y yo pues esperando para que él se recuperara. Cuando lo veo pues haciendo como unas convulsiones, algo así, y yo le dije a las enfermeras, él nunca ha hecho así, ¿qué le está pasando? Lo entraron de nuevo a cirugía. Y ya pues el doctor dijo que no, que estaba pues rechazando, únicamente me le puso un catéter. Y yo le dije, doctor, ¿y usted por qué no me le puso pues la válvula? Es que no, es que en la clínica no hay válvula, no había válvula para él. Quedé paralítico durante un tiempo, luego se fue recuperando el movimiento, ya se comenzó, fue a gestionar ese movimiento, pero solo en el lado derecho y de manera simultánea pues se fueron desarrollando los otros sentidos ya con el tiempo, ¿cierto? Los médicos no daban esperanza de vida, los médicos en la medicina dentro de su perfección, también tienen o tienen niveles de imperfección, ¿cierto? Contra todo diagnóstico yo logré pues subsistir y no solamente subsistir, sino tener una calidad de vida digna. Obviamente me quedaron algunas secuelas, vemos por ejemplo que tengo una desviación en el ojo derecho, esto se da porque el cerebro estuvo durante un gran tiempo sin oxígeno y eso produce ciertos efectos adversos que se quedan durante toda la vida. Su sed de entender lo que sucedía en su entorno y el mundo en sí lo ha llevado a buscar en diferentes fuentes la sabiduría, para entender su condición y ayudar a otros que atraviesan por situaciones complejas. Sin embargo, la vida es el mejor claustro de estudio. La academia que no se crea en la universidad, esa academia se complementa en la universidad y la universidad es un paso muy importante, pero no es el único. El principal paso para usted poder llegar hasta donde se lo desea es creer en sus capacidades y si no las conoce, tiene que encontrarlas, pero todos somos buenos en algo, de eso estoy seguro. La búsqueda de los talentos en otros le ha servido para afirmar que un líder se forma desde el ejemplo y su historia ha sido la inspiración para diferentes grupos a los que pertenece, como los Scouts y hasta su propia familia. Es un claro ejemplo de fuerza, de berraquera para nosotros los muchachos del grupo, porque como lo dice nuestro punto 8 de la ley Scout, el Scout ríe y canta en sus dificultades y Juan Diego es un claro ejemplo de eso, porque cada vez que salimos a actividades o que estamos en campamentos, él siempre muestra su mejor cara, a pesar de las dificultades, él siempre intenta salir adelante y eso nos motiva mucho. Una persona que es muy emprendedora, que es muy guerrera y que hace las cosas con corazón, que hace las cosas verdaderamente con amor, que hace todo lo que hace queriendo ayudar a los demás. Juan Diego no solo es reconocido como profesor e intelectual en su territorio, es referente de superación y uno de los pocos escritores latinoamericanos con hidrocefalia. En la docencia, en la enseñanza, ya no solamente quería llegar hasta allí, quería transmitir mis conocimientos hacia otras personas. Es por ello que he aprovechado las oportunidades al máximo, las oportunidades que me han brindado algunos gobernantes locales de Girardota, las oportunidades que me han brindado inclusive gobernantes a nivel nacional de tener esa posibilidad para plasmar mi conocimiento en las demás personas. Inicie por ese proceso en algunos colegios públicos de aquí del municipio de Girardota y todo esto me motivó muchísimo y me ha llevado a iniciar el proceso investigativo con la finalidad de demostrar que todo el mundo, a pesar de sus adversidades, a pesar de sus problemas, a pesar de esos obstáculos que se presenten en el camino, tiene una posibilidad o tiene muchas posibilidades de aprender. Su pasión por la lectura lo motivó para ser parte de esos seres que se inmortalizan en sus letras, motivado siempre por su capacidad inquisidora e investigativa. Tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de publicar cuatro libros, el primero en el año 2012, este libro me permitió seguir indagando en el mundo de la literatura, luego de allí publiqué el segundo libro en el 2014, el tercero en el 2015 y el cuarto en el 2017. Cada uno de estos libros con una temática en especial y motivado por algo en específico. Pero lo más importante es que siempre se han basado en el cuestionamiento de la vida. Creo que nosotros quienes escribimos siempre dejamos plasmado en nuestros escritos parte de nuestra vida y a raíz de allí pues logramos cambiar de pronto un poquito ese contexto del mundo. Un proverbio hindú dice que un verdadero sabio es aquel que es capaz de transmitir su conocimiento. Es por esto que Juan Diego, al lado de otros profesionales, fundó la Academia JDGR como una gran herramienta social inspirada en el método de la mayéutica socrática. La Academia Educativa JDGR busca aportar a la educación desde su razón de ser. La Academia Educativa JDGR y pues a través de allí comenzar a trabajar en estrategias que nos permitan poner en práctica todos nuestros conocimientos como personas, como seres humanos, como jóvenes, porque sé que sí le podemos aportar a la juventud, sé que le podemos aportar al mundo desde nuestra posición. Y es que, por ejemplo, dentro de nuestros servicios lo que hacemos es brindar asesorías académicas, clases personalizadas, es decir, si alguien tiene una dificultad puede acudir ante nuestros expertos, que cada uno se entre en un área en específico. Y a través de allí hay algo muy importante y es que se garantiza que la persona va a aprender ese aspecto para el que contrató los servicios de la Academia. Pero su sueño no se queda allí. Quiere, a través del conocimiento, brindar posibilidades de cambio y mejores oportunidades, tanto para las personas convencionales o quienes poseen una condición especial. Yo veo la Academia Educativa JDGR como algo que trascenderá a nivel humano y ese nivel humano es el que nos va a permitir ser reconocidos por haber marcado esa diferencia en todo el contexto educativo. Necesitamos darle a entender a la sociedad que sí es posible marcar un cambio en todos los aspectos, pero para ello deben implementarse metodologías diversas. Entonces, ya no se crea un proyecto únicamente con un propósito que es el de enseñar, sino también con el propósito de crear empleos para jóvenes y para personas que tienen talentos especiales. Juan Diego considera su trastorno como el hacedor de su destino, una condición que más allá de ponerle trabas en su vida, le permitió ser diferente y desde allí resaltar su potencial. En su momento me siento a pensar o me detengo por un momento que hubiese sido de mi vida si tal vez yo no padeciera hidrocefalia, tal vez sería otra persona más del montón o tal vez estaría haciendo otro tipo de cosas, pero creo que esa enfermedad me obligó a tomar reposo durante un tiempo, a reflexionar sobre mi vida. Entonces, sí, obviamente esta enfermedad también me ha inspirado. Me ha inspirado para ser una persona distinta y para intentar buscar soluciones alternativas a los problemas o a las adversidades que cada día se me presentan. Ha sido una personita muy inteligente, demasiado inteligente. Yo me siento muy, pero muy orgullosa de él, porque él ha sido capaz de superar todas sus adversidades. Él es Juan Diego Giraldo Restrepo, un joven de 21 años de girardota, el profesor, el líder social, el escritor. No hay miseria peor que acostumbrarse a fallar, porque el trayecto sea oscuro no ha de significar que en cada piedra que existe debas tropezar. A veces toca aprender a volar con la mente para encontrar soluciones que no están en lo evidente. No siempre el camino está despejado. En ciertos casos resulta ser necesario olvidar lo que hiciste en el pasado y así marcar el futuro que tanto has esperado. No hay nada peor que esperar mirando al cielo y querer recoger frutos sobre el suelo, quien aguarda en los demás sin contribuir es porque aún no sabe lo que es sufrir.